qué hace que dice que pasa que frank triple x 73 traiendo un empley de frank triple x no frank x 73 va a pasar meses hasta que yo diga frank x 73 chicos aquí frank x 73 trayendo un empley de the colonists musiquita un poquito alta no me está apareciendo a mí no está apareciendo a mí no 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 musiquita alta alta no sé tampoco he tocado yo nada para que esto se esté todo el día desbaratando tío cada episodio sea una historia bueno creo que así está más mejor vale bueno por dónde lo dejamos lo dejamos donde lo dejamos tíos estábamos en un capítulo sin ataque y teníamos aquí disponible una workshop que podíamos era de level 1 si es de level 1 buenos que son todas de level 1 todavía no tenemos construction vale pues como antes te lo digo vete a empezar a hacer el stop masonry masonry hay es ingres que no se diga y le falta piedra what yo no me acuerdo cómo nos quedamos vale el piedra estamos hablando de aquí vale no yo creo que más o menos lo teníamos todos bastante bien organizado íbamos sí yo creo que sí para que hemos encontrado cuarzo y aquí tenemos como objetivo hacer un momento gigante large o grande como lo queramos decir vale y por aquí íbamos bien bien fastidiados vamos a pedirle a esta gente yo sé que les va a pillar lejos pero qué prioricen no estos son los que si estos son estos han cambiado algo en el medio que hay algo que yo no la verdad estos son los que plantan no 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 estos son los que talan bueno y dónde está ahora él han cambiado el simbolito de este dios para teníamos puesto este esta prioridad para esta gente pero teníamos otro que hicimos no este que le va a pillar lejos de narices para que me limpia en esta zona estoy por poner otro lambert jack aquí de todas formas de madera andamos escaso estoy por poner otro aquí y que se dedique a cortar le priorizamos esto que se dedique a cortar todo esto que nos va a venir bien para colocar cosas vale de la ciudad si tenemos que ampliar viviendas y tenemos que ampliar lo que sea entonces aunque sea algo provisional y no plantemos aquí sigamos plantando aquí y basando nuestra nuestra madera en esta parte de aquí pero como ve que estamos faltos de árboles este era altera otro más que habíamos puesto ya hemos puesto tres vale bien 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 hemos puesto tres porque estábamos jodidillos de este no tiene prioridad ninguna vale pues tu prioridad es todo esto quita lo de aquí y luego iremos replantando aquellas zonas que creamos conveniente de hecho yo creo que tenemos plantado estas seis horas no lo sé tú que eres el que replante así seis zonas vale entonces este que se vaya para que se venga para cada replante a cortar por aquí y pondremos otro ya que está la cosa tan mala y construcción tiene interas tío pone otro aquí para que no tenga venir del quinto leche para entender ni ahora ni ni cómo se giran tú o la r no así ay dios mío fran vale lo vamos a plantar en principio no lo vamos a plantar aquí aquí estorbará menos ahora mismo vale cuantito lo fabriquen pues que pie tronco de ahí vamos a quitar la pausa ya que ya va siendo ahora verdad tenemos una para están llevando los recursos muy bien parece ser que este tema así cuadriculado funciona mejor que como lo teníamos antes no hay nada bloqueado esto está casi casi a punto de bloquearse trayéndole comida a esta gente y demás lo suyo sería hacer otro camino por aquí aunque no sé si para las casas que hagamos aquí porque la traigan por este lado no sé yo si lo van a hacer o no lo van a hacer porque también dependemos mucho de de cómo el juego gestión en sí mismo vale este árbol me está fastidiando a ver si lo podemos quitar lo antes posible o le damos prioridad en el momento que hagamos esto que verían están haciendo ya están haciendo para ya está hecho para después tú tu prioridad va a ser los caminos que en sí son para allá para acá y para acá límpiame esos caminos y luego me limpias esta zona interior bueno y éste también esto es un camino vale como que me haga primero los caminos vale parece ser que seguimos con faltos de madera cuando ya está se ha puesto en marcha así que en breve tendremos madera y éste no da basto para replantar los seis bloques que pusimos que de hecho pondremos aquí alguno más no me hay mucho caso pero es que es lo que veo yo que prima esto es no es hasta aquí pero ahí sí lo vamos a tener que hacer más chico por culpa de por culpa de la piedra esa cuando se quita la piedra pues se va a quedar eso un poquito ahí desnivelado está de aquí pero bueno otra forma por culpa de esta piedra no podrían más para allá así que vale y aquí vamos a seguir haciendo esto hasta aquí desde aquí hasta desde aquí como que no desde aquí que hay que molestar saca el cincel nene que aquí que molesta no sé si hay algo que molesta no pero pero es raro esto extraño esto a partir de aquí no me deja y a partir de aquí no me deja aquí hay algo además de un botecito ahí el amigo a ver ahora 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 bien 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 y entonces vamos a colocar otro plantador creo porque ya con uno no da basto para replantar todo esto tal pobre ahí a lo mejor si da basto no esperamos un poquete vamos a darle orden de que replante también a ver si es capaz en este hueco y en este hueco no tengo todos conmigo vale y a este cuidado para tu momentito a éste le quitamos la prioridad ahora de aquí que con el chip no eso es que quitamos esta prioridad ya no hace falta no hace falta ok que siga yéndose aquí a buscar árboles y sobre todo esto verdad yo creo que tendríamos que priorizar este camino antes que lo demás si yo creo que sí porque si no no vamos a llegar a la torre esa vale vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer o que la lías frank que la lías vale hazme quítame esto de aquí vale quítame si no quítame a ver quítame todo dejará más que los caminos y ya iremos donde corresponda para quítame todo esto que te vas a venir a a coger árboles donde no debes a mí primero eso y después me hace lo demás venga va espérate va no tenemos otro workshop disponible seleccionamos esto todavía nada construcción speed me parece genial minería velocidad de minado me parece genial yo creo que primero el tema de esto ya lo tenemos ya tendríamos que pasar aquí y no podemos pasar aún así que vamos a hacer la velocidad de minado que miren más rápido venga cuantas workshop teníamos no me acuerdo ahora mismo una dos tres y cuatro teníamos unas pocas aquí se podría sacar clay pero todavía para hacer ladrillos todavía no lo tenemos aunque los suyos que fuera limpiando ya está esta parte de aquí creo que sí podemos ya sacar clay a ver si yo pongo un texto y pongo esto no porque es con level 2 para sacar clay no puedo de todas formas no no podría vale otro vamos rapidito vamos rapidito rapidito a ver agricultura no minería no tenemos como constracción tío pues no se vamos a hacer la velocidad de construcción a ver si esto termina de aquí a a nada pues más de cuatro tampoco interesa tener ahora mismo como tal como está el juego hay hay ahí dale al mocho tío para y el nuevo que es como va el nuevo luego está esperando que baterías pues los tiene aquí al lado en vale otro tío what the fuck pues estamos bloqueos estamos bloqueos tíos tenemos que haber empezado antes con los de what building porque no no puedo porque porque hace falta construcción 1 pues no sé tú esto es absurdo pero no no haber peleas también estamos recursos en el tipo de dejarlo dejarlo y gastamos recursos tú y no puedo creer ninguna transición no vale ok pues ya para otra hemos aprendido el tema esto habría que desbloquearlo y para desbloquear esta parte de aquí lo suyo sería colocar un una torre de vigía aquí quizás sigo una torre de vigía una watchtower si con esto lo desbloquea todo que esta mina no le falte de nada pues sería aquí vale y aquí metemos un camino y tenemos un pequeño problema y es este pero lo vamos a solventar a la a la remanguille vale ahí hay que mete eso llamamos aprendió cosillas de chicos vale para que este que tenga camino y se pueda cuanto antes abrir ahí además que para pasar o pasamos entre los árboles pasamos para ver más cosas porque recordad que el mapa que estamos viendo ahora mismo a ver le vamos a dar el mapa tenemos que seguir precisamente por esa zona para descubrir más cosas que están todos los recursos bueno hay que la mayoría están en este lado la mayoría están a aquí lo que yo no sé mira aquí tenemos una mina perenne de esas de de hierro también sería bueno ir abriendo campo para acá a ver a ver a ver a ver A ver si seguimos viendo A ver que hay por ahí Ya que parece ser que por ahí es por donde está toda la panteca ¿Colorá? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde creéis que es mejor? Aquí, ¿verdad? Vamos a avanzar hacia allá, ¿no? Aunque esta va a abrir por aquí Sí, yo creo que entonces mejor aquí Que no se va a solapar ni mucho menos con esta de aquí Vale, nos falta ahora Energía por un tubo Y material por un tubo, ¿vale? Vamos a hacer más casitas Vamos a hacer más casitas a la zona de casitas Tenemos comida de sobra, mirad Y agua de sobra, con lo cual Y la tenemos cercana, entonces Aquí lo que prima ahora es Hacer aquí otro bloque de casitas Bueno Piano, piano Ah, ¿por qué no llega? Amigo mío, porque ahí estamos Vale, vale, vale Aquí había una historia que es Vale, algo tal casi Pues aquí habría que hacer lo mismo Si no va a descuadrar Méteme Eso es Hasta ahí Desde ahí Hasta A ver Hasta aquí Y desde aquí Ahora sí Hasta aquí Vale Vamos a empezar a hacer casas aquí Que veo que sobra comida ¿Vale? Pero nos faltan Baterías Entonces si nos faltan baterías Que nos faltan casas Tú, esto no Pintagorras no miente Venga ahí Ánimo Madera ¿Dónde está? No hay este por madera Eh, ¿qué pasa? Otro Bueno Que ha terminado otra, ¿no? Ah, no Que ha terminado una washtower Pero seguimos sin poder Seleccionar No Nada Tenemos una parada Vale ¿Qué washtower ha terminado? ¿Qué washtower ha terminado, tíos? Ni idea, ¿eh? Ahora habrá que ver eso, tú ¿Qué washtower ha terminado? A ver Llévame Ah, esta Espérate, espérate Que no se subió el tío Claro, claro Para esto le faltan Sí, hay mucha falta de baterías, ¿eh? A ver si hacemos rapidito las casas Vale, 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 vale Bueno, ya tienes ahí para picar Lo impicable Lo impicable Que bien habla Frank Vamos a darle un poco de velocidad al juego A ver si somos capaces de De seguir para adelante Esto es hierro, vale Vale Construcción completa, vale Las casas Que me ponga nervioso, tío Le doy la pausa porque me ponga nervioso Vale, vamos a ir cerrando aquí Desde aquí hasta aquí Y desde aquí hasta aquí Yo creo que cuadriculándolo Es, hombre Mira más feo, ¿no? Es menos orgánico y demás Pero yo creo que Bien Mira, enseguida reciben Enseguida se ponen a hacer baterías Ya parece ser que no hay falta de batería Aún así Como... Bueno, mira Se ha quedado esto sin agua, tú El pozo ahí El pobre ahí sacando agua Mira, mansalva, ¿eh? Hostia, este... Esta... Vale, vale Para, para, párate Que tenemos dos workshops parados A ver si ya he terminado Sí Venga, como si no hubiera mañana Y ahora tendremos que empezar Uf Voy... Esto es prioritario la próxima vez Porque si no Ahora se me queda todo parado Hasta que yo haga esto, tú Hasta que yo... Bueno, yo podré acceder a level 2 Pero mientras se pasan a level 2 Una cosa y otra, tío Y esto estoy por... No sé, tú Dale ahí Vale, esto se supone que tiene que tener Baterías Y no se está llenando A esto le falta agua Y no se está llenando Porque ya han cogido todo el agua de aquí No damos abasto ahora para el agua Para tantas casas Parece Hemos pasado de... Vale, podríamos Meter otra de agua aquí Uh, para, para, para Que me estoy... Vale, que hemos ganado Y se ha visto... Bueno, ahí hemos descubierto esto Aquí esto Que ya lo habíamos visto Esto es sal, tío Vale Vale, mira Y ese que hablaba... Ese ya lo habíamos visto Y la washtower que se ha completado Vale Empiezo a quitarme todas las historias estas Ok Ok Y yo creo que No va a hacer falta más casas Porque fijaros que aún así estamos a cero Pero claro Puede ser por el agua, eh Que están parados por el agua Entonces Vamos primero a construir uno de agua ¿Dónde estaba el agua? Where is the agua? Well No muy lejos Y quizás al otro lado Para optimizar Los caminatas Y que no se me crucen tanto Como este es el almacén de agua Vale Ok Vamos otra vez a máxima velocidad Piedra falta Está faltándole piedra a esta gente A las workshop Eh... Podríamos construir otra mina más aquí A ver Más piedra no tenemos en ningún lado, ¿no? No No hemos encontrado más piedra que esta Que ya es bastante, desde luego Pero no No hemos encontrado más Y estoy por poner otra Mina De piedra Aquí al lado de este Aquí habíamos dicho de planta Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay inclinación rara o qué? Ah, level 2 No, yo no quiero level 2 Sorry Vale, vale Decía yo Porque leche Pero lo que pasa es que esto es mejor dejarlo para árboles Entonces casi que sí La vamos a poner aquí al lado de la compañera Hombre, el hueco es este Por tamaño, ¿eh? Yo lo veo ¿Tú lo ves? Yo lo veo De todas formas Si no A nivel de plantación Mira, no está dando bastos, ¿eh? A plantar No está dando bastos a plantar Y eso nos obliga A colocar Otro forestry Está claro ya que no Mira, hubiera entrado aquí Perfecto Espérate, espérate, espérate Esto cancélamelo Eh... Sorry Vale Me haces ahí Otro forestry Vale Y al final colocamos la mina Por aquí Con la compañera Y nos vamos a poner una mirando por la otra para otro Así no se... Se fastidian la una a la otra, ¿no? No sé qué decir Porque cojan caminos distintos No por nada en especial Vale Y aquí Tenemos piedra Vale Y no está lleno de nada Vale, aquí El... El saúl, claro Si hay falta de madera Que sigue... No, ya no hay madera Ya no hay falta de madera Ahora es lo que hay falta de piedra Pero este hay cero Ahora hay uno Pero se gasta rápidamente De hecho Están esperando tres de piedra Tres de piedra Y uno de... Y esto nos va a hacer falta ahora Para el tema de... De investigación Así que estoy por construir Otra industria de saumil Vale Pues no sé En una zona así tal que Por acullar Que no molesta Para los árboles De hecho Y cabe perfectísimamente Vale Ahí sería Eso es arena Con lo cual No se le podemos plantar árboles ahí Desde aquí hasta aquí Desde aquí Hasta aquí Vale Aquí hay pescadillos, ¿eh? Es decir Que a lo mejor Interesaría De cara a la comida También pescar ahí Aunque no es algo Que tenga yo muy claro A ver si me limpia para acá Le tenemos puesto que limpia para acá ¿Qué le pasa a este? Ah, que no le tenemos puesto Donde tiene que plantar Tú, perdona A ver Tienes que plantar aquí Aquí Donde... Mismo tú con pi Aquí 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 Y aquí En principio Ala A currar Ahí, ahí Mira inmediatamente Cómo se pone el tío ahí Se ha terminado Perfecto De hecho Bueno Ha pillado la madera Rapidísimo, ¿eh? Porque ahora hay madera Ahora es piedra Lo que nos falta A ver si Entre los dos Son capaces de sacar piedra Más rápido Si no tenemos un problema Vale Y este de aquí ¿Qué? ¿Cómo va? Va quitando todos los arbolillos De por ahí Vale ¿Ese agua qué? Ha hecho que Tengamos batería No tenemos tampoco Baterías para tirar el cohete Pero por lo menos el agua Sigue sin estocarse, ¿eh? Sigue sin estocarse Habría que construir Mira y ahora faltan baterías Eh... Y faltan baterías Tienen todo de todo Más casas Cuatro casas más Y otro pozo más Como lo veis Cuatro casas más Y otro pozo más O en principio Los pozos Saturaremos de agua Terminaremos por saturar de agua A ver Bueno, inmediatamente Le ha llegado agua Tampoco veo yo Una excesiva necesidad de agua Aunque bien es cierto Que la estamos gastando Estamos... No estamos estocando nada Sigue faltando piedra, tío La virgen A ver Está el perrito El vecino otra vez, tíos Ya no sé Le he vuelto a subir la ganancia El micro con respecto A la última grabación Pero... Pero basta por... Ah, el pobre perro No tiene culpa de nada, tío El dueño es el que tendría que... Que darse cuenta Que tiene un perro Todo el día Ladrando, tío Vale, ¿cómo va a modo de investigación? Que me estoy rayando Dime que ya... Que va, tío 63% Le falta, que le falta ¿Cuál es la que está haciendo esto? Construcción 1 A ver, llévame a ella Le falta piedra, tío Le damos prioridad, por favor A esa Eso Entregar la piedra a este De batería ya bien Me ha parecido ver aquí una falta Agua y comida regular Me parece que vamos a tirar por los pescados, ¿eh? Y hacer otro pozo también Vamos a ver Para lo cual necesitamos otra washtower En una zona Pues que... A ver dónde la ponemos Que no incordie mucho Aquí Puede ser Es una pena, ¿eh? Como está esto ubicado Es una pena porque... A ver, aquí sí me permite colocarla Pero claro Parto el camino Y yo quería tener los dos caminos Por lo que pasa siempre A ver, unas malas Escúchame ¿Los metemos aquí? Aquí sí, ¿eh? Aquí sí Y no me disgustáis Vale, nada, va Tiramos en principio Un caminito de estos What con el perro, tíos? Sorry, ¿eh? De verdad, lo siento muchísimo Vale Sí, veo que de agua Falta de comida Mira, va manteniéndose No es para tirar cohetes Pero mira, se han vaciado los dos Aquí podemos construir otro de comida Y otro de agua más Otro de agua Que puede venir perfectamente aquí Vale Y ahora otro de comida Que en principio Eso es Y las casas level 2 Las haremos por otro lado Donde le daremos sus necesidades De hecho Estoy por construir la granja Por otro sitio distinto Para que De cara a las casas level 2 ¿Qué vamos a tener que hacer? No sé cómo lo veis A ver Aquí cabe perfecta Vale Y ahora Me plantas ¿Por qué no? ¿Eh? ¿What? No, no, no Me la construía entonces Pero ¿Cómo que solo es aparte? ¿Aquí qué pasa? ¿Que hay algo que no veo yo? No A ver Si era esa tontería tan grande No, no, no Entonces destruyela tú Destrúyela 3 de 50 Que hablas Que ladras Destrúyeme esto Inmediatamente Vamos Echando leches No sé A ver Vamos a traerla más para acá Vamos a traer Carretera para acá Vale Esto al final Habrá que También abrir por aquí ¿O no? No lo tengo muy claro En principio Lo que sí está claro Que hay que venir para acá ¿Vale? Hay que seguir expandiéndose Para esta parte Y para esta también ¿Eh? Pero vamos Vamos a colocarle O solo con los pescados Ya tiramos Podríamos esperarnos ¿Eh? Porque nos va Nos va a dar demasiado Si yo Los pescados Creo recordar que damos mucho Pero fijaros que precisamente Se están quejando De falta de comida ¿Eh? Esta es de aquí ¿Eh? ¿Nos fuimos la granja aquí o qué? La idea inicial era esa ¿Eh? Si mal no recuerdo A ver si puedo Colocarle ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada más que detrás Nada más que detrás No entiendo nada ¿Eh? ¿Por terreno quizás? Hay algo que me he perdido yo ¿Eh? Ah, pues a lo mejor Podría haber ido ahí No sé Nada más que hay mucho caso Eh... Aquí habrá que tirar Camino por aquí Con lo cual Todo esto quedaría Desperdiciado En principio Vale Podemos poner otra fila más aquí Y otra fila más aquí Ya después veremos Si quitamos O dejamos O ponemos Vale Ahora mismo así A ver También le puedo poner ¿No? A ver Si yo quito esto de aquí ¿Me permite poner? ¿No? Es que no entiendo Por qué aquí no me permite No he dicho nada Vale, vale Tú mandas Vale Que esto lo cuadraremos Y estas piezas Vendrán aquí Cuando hayamos abierto esto Que para abrirlo Tendríamos que pensar ya En otra washtower Esto es un sin vivir, ¿eh? Esto es un sin vivir El juego es súper entretenido, tío Pero es un... Es un... Es un Tetris Es un... No, la verdad que mola Una jarta No, lo siguiente Esto da horas de entretenimiento Todas las que queramos y más Vale Vale, sigue faltando comida A ver si me termina en esta Ya, ya viene Y con el pescado es suficiente Si es suficiente Esta la paro Está falto de comida todo, ¿eh? Seis faltan de comida Así no producimos baterías necesarias Y esta granja No tiene más... Para meterle más espacio Ya está a tope, ¿no? Está a tope de power Vale, ya hemos descubierto esto Perfecto Vamos a ver Como tiramos esto Que no se nos joda Porque ya otras veces Ya sabe que se nos ha jodido Hasta que, vamos De aquí y de aquí Hasta aquí Vamos a ver Si yo le digo que me haga Fishing Hand Hat De estos Vale, aquí estaría desaprovechando Por poner eso ahí Voy a poner primero los fishing Los fishing Vamos a quitar esto de aquí Vale Y después nos adaptaremos Porque si no Perdemos un montón de zonaca Vale Aquí tendría que venir Cabe en tres, ¿no? Si a ti te giro No Bueno, ¿y para qué leche me pone aquí Para coger peces Si no puedo coger peces? Entonces realmente Nada más que puedo Poner dos Uno y dos Pues creo que sí, ¿eh? Pues uno y dos No hay tutía Aquí sí vamos a llevar Camino de estos Porque No nos queda otra Para que Suelten Toda la gallina en tomate Tienen que soltar Camino un tanto extraño Pero bueno, es lo que hay A ver si con eso Bueno, ya nos están quejando de comida Bueno, hay uno Uno Pero aquí estamos haciendo ahora comida Están llevando comida para allá Vale, si vamos Mira, agua está a tope Con lo cual Con cuatro, bien De hecho, para que no se sature Podríamos a uno Parar la producción Y ver qué pasa Tendría que darte algún tipo de 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 muestra Tío, ¿qué le queda a esto? Por Dios 86% Es que Pues ya sabéis chicos No empecéis por donde empezáis Hay que rushear Construcción 1 Territorio ganado Vale Un poco hay mucho más por aquí que mirar A ver, hay un desierto Que hay sal Pero quizá lo suyo sería seguir tirando para acá No podemos hacer puente Con lo cual nos va a obligar a tirar A empezar a expandirnos por aquí Porque Esta parte está jodida Jodida A ver Este del quinto leche Ya ha terminado aquí su trabajo, ¿no? Pues este de aquí Me lo quitas ¿Si estoy seguro? Venga, fuera Y me haces otro aquí Vamos a limpiar esta parte Porque si no Me haces otro Otro de estos Creo que también va a ser temporal En principio Vale Y tú Me vas a priorizar De quitar Todo esto de aquí Y lo mismo Te quitaré en el momento En el que terminemos Vale Y aquí Habría que poner otro West Tower Lo antes posible También para poder Seguir limpiando Aunque Por ambos sitios Aquí habría que colocar otro también No sé cómo lo veis Pero yo lo veo Yo lo veo Lo veo Lo veo Vale Si el camino Viene por aquí Que todavía no me lo han limpiado Tendría que venir aquí No Aquí no puede venir Tendría que venir Aquí Pero Así Así sí, ¿no? Creo Venga, va Entonces Esto habría que comunicarlo por aquí A ver Alguien que What? ¿Cómo estamos puliendo la madera, tú? What the fuck? ¿Cómo andamos de madera Todo esto? 14 y 26 de plaque Se ha puesto esto a fabricar planks De eso Y bueno Ya están estocando aquí Cuidado Cuidado Piedra es lo que no terminamos de sacar Ni con dos Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí A ver el siguiente episodio Qué es lo que hacemos Y qué es lo que no hacemos Vale Pero voy a comunicar esto Porque se me olvida Es que, claro A ver Ahora mismo lo puedo comunicar De mala manera Y después Cambiar esto ¿Vale? A ver Vale Esto es un momento Esto es para que me hagan la torre Ya Después veremos Señores y señores Gracias por acompañarme En otro episodio más Y no olvidéis Que debéis ser más buenos en la vida Que este Manco Jugando Bye Bye Qué viciado Que no paro Es que no paro Es que es superior a mí No puedo No puedo Es superior a mí Esto Venga, tíos Que sigo ¿Aconsejo el juego? Bueno Imaginaros Imaginaros Bye Bye ¡Gracias!